Hola, hola, bienvenidos al canal de Zafitex, donde os mostramos en nuestros vídeos el repaso de algunos modelos de máquinas y un poco de actualidad en el mundo de la maquinaria de confección. En el caso de hoy os traemos un modelo nuevo de Hanome, el MC500E, es una bordadora doméstica que sustituye al modelo 450. Hoy vamos a hacer el unboxing y vamos a ver qué es lo que trae esta pedazo de caja. No olvidéis suscribiros al canal, podéis suscribiros dando la campanita abajo para que os lleguen alertas cuando subamos nuevos vídeos o hagamos nuevas reviews de máquinas de actualidad. ¡Comenzamos! Bueno, una vez tenemos abierta la caja, vamos a ver qué contiene nuestra Hanome MC500E. Lo primero que nos encontramos es el manual de instrucciones en el que nos trae un DVD, que también viene el manual en formato PDF y también nos vienen las instrucciones para poder utilizar, nos enseña a utilizar la máquina. Bien. Lo siguiente que nos encontramos es nuestra funda para la máquina, Hanome. Vamos a ver qué más trae. El bastidor, bastidor de tamaño pequeño mediano. Después nos encontramos con otro bastidor, bastidor grande. Fijados qué tamaño, qué tamaño más grande tenemos para poder hacer bordados. Es una bordadora doméstica pero que tiene un área de bordado grandísima. Ahora la podéis ver, caben casi tres manos mías. Es una barbaridad los diseños grandes que podemos hacer con esta máquina. Vamos a ver qué más nos encontramos aquí. Cable de alimentación para la máquina. Cable USB para transferirle datos para pasar nuestros diseños a la máquina. Viene la bolsita con sus repuestos, canillas extra, un paquetito de agujas, nuestro destornillador, el portabobinas, un lapicero para la pantalla táctil de la máquina y unas tijeritas. Viene bastante completa la bolsita. Y por último, nuestras grapas. Estas son las grapas que pondremos en el bastidor para sujetar el tejido. Nos trae dos paquetes. Ahora quitamos nuestro corcho. Nos trae nuestra mesa extensible para tener un área de trabajo bastante más grande, que es súper grande además. Y vamos a por lo bueno. A por nuestra máquina. Fijaos qué pedazo de máquina. Quitamos su corcho. Hanome 500e. Un maquinón. Fijaos qué grande es. Tiene bastante espacio para poder colocar el bastidor y nuestra prenda. Y la pantalla también es bastante generosa para poder retocar nuestros diseños o seleccionar qué diseño queremos, escalarlo, seleccionar el color y demás. Viene súper completa. Es un maquinón. Recordad, MC500e. Solamente borda. No es una máquina que cose y borda. Esta máquina simplemente borda. Eso sí, tenemos un área de bordado gigante. Es una pasada. Y la calidad de los diseños es insuperable. Un maquinón. Recordad suscribiros para poder ver más vídeos porque posteriormente haremos el vídeo de demostración de esta Hanome y seguiremos subiendo vídeos de más máquinas. Según vayan entrando a la tienda máquinas, iremos haciendo más vídeos para que podáis ver toda la gama de bordadoras, de máquinas de coser y todo lo que pase por nuestras manos os lo enseñaremos. Un saludito y a disfrutar de la Hanome. Un saludito y a disfrutar de los dos La gama de finestru 2 Quabouts Luciven